Nosotros dijimos claramente que este es un golpe político ideológico. ¿Por qué eso? El nivel o acusatorio no tiene fundamento en la parte de mal desempeño en su función, que es el único elemento para juzgarle a un presidente de la república. En el nivel o aparece elemento que hace a una cuestión ideológica. Lugo fomenta la lucha de clase. Lugo hace que se peleen los ricos y los pobres. Entonces, por eso nosotros decimos que esto es un golpe político ideológico. La tierra, a los negocios que no respetan la ley ambiental, no tributan. Una integración diferente, la fuerza armada policial recuperando su institucionalidad. Hay una integración diferente. Entonces, este gobierno también atascó la privatización de la empresa pública. Aeropuerto, el tema de CEPAR. Se estaba atajando el gran negociado de una transnacional, Río Tinto. Y son los grandes pecados de este gobierno de Lugo. Pero hay que entender que todo esto son tareas democráticas. No son tareas revolucionarias, ni socialistas. Es simplemente una regla democrática. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar? Que la derecha, los grupos económicos, el capital es el más intolerante y no puede vivir en el mundo globalizado ni en la pluralidad. Eso es lo que se puede concluir con esto. ¿Usted piensa que ellos se podían imaginar que iba a pasar algo así? Que, bueno, que Mercosur iba a suspender el país por un rato, que iban a dejar entrar Venezuela y todo lo demás que ha pasado a nivel internacional. O pensaron que tal vez así eso podemos arreglar aquí en Paraguay y nadie más. Yo creo que no habrán dimensionado del golpe. Porque esto escapa a una racionalidad propia de los políticos de derecha del país. Esto fue agendado, preparado, montado por los norteamericanos. Está clarísimo a esta altura del campeonato. Fue montado el golpe con esa mecha que prendió de un enfrentamiento campesino-policía provocado con francos tiradores. Y ahí empezó a aparecer la prensa burguesa, los gremios ojeros, el sector de la iglesia conservadora y el silencio cómplice de la embajada norteamericana. Entonces hay que entender que el libreto planteado no han digerido bien esta cúpula de la derecha. Se le habrá escapado que iba a tener esta dimensión internacional. No habrán pensado que esto también tiene sus consecuencias económicas, estas suspensiones políticas. A mí me sacaban como parlamentario que yo estoy metido en una cuestión de secuestro. Entonces yo estaba en una reunión, una cuestión de 2004. Empiezan a sacar. ¿Eso le quieren relacionar con este grupo, cómo se llama? EPP y los secuestradores que estuvieron y todo el mundo sabe cuál fue nuestra posición siempre con relación al EPP. Que nosotros luchamos, respetamos lo que han compartido. Nosotros estamos con la posición de confrontación en un plano democrático e institucional. Creemos en eso y marcamos y le brindamos responsabilidades ante acontecimientos que hubo de asesinatos políticos. Marcamos la gran diferencia. Entonces usan, tiran sin fundamento. Te dicen, pero no. ¿Y quiénes hacen el gran alboroto en el país? Y esta empresa comercial de la comunicación empieza a aparecer, no sé, con música, tipo, y poniendo ahí de que estos son los cómplices de los secuestradores. O sea, son ataques políticos e ideológicos. ¿Qué hacen? Todos los trabajadores y trabajadoras que estaban, que son pocos, no muchos, en las instituciones del Estado, fueron barridos. Sin ningún procedimiento jurídico ni administrativo, ni un sumario hubo. O sea, se violentó el Código del Trabajo, o sea, la derecha no respeta cuando está en peligro sus intereses económicos, no respeta la regla que ellos crearon. Entonces, ni respeto laboral, ni problema político e ideológico. Entonces, ¿y qué hacen? Ahora ya están hablando de que es necesario abrir la base militar norteamericana, que siempre este gobierno ha atajado, que no era necesario una intromisión de fuerzas armadas, externas, extranjeras. O sea, que con esto se está demostrando cuál es el objetivo real del golpe. Defender la estructura socioeconómica tal cual como está, no tocar, no democratizar, no limpiar dentro de una regla democrática. Hablando con unos de la juventud del Partido Colorado, me están diciendo, no importa lo que piensa el resto de América Latina, mientras que tenemos relaciones con Estados Unidos y Canadá, eso es lo más importante, el resto no importa. No es suficiente. Y por el momento no hay aviones directos a Paraguay, al menos de lo que yo sé, y no hay forma de ir a Estados Unidos sin cruzar. Por Brasil o por Argentina, etcétera, tiene que haber. Necesariamente van a pasar por eso. Y también los productos. Los productos, no sé, de exportación de carne, de soja, no sé qué va, el producto importado que traen. Pero eso realmente, económicamente, sería una posibilidad de depender solamente de Estados Unidos o Canadá. No, no, creo que hay soluciones. Paraguay necesita de la región. Paraguay necesita de la región comunicarse con los países. Creo que casi el 60% de la soja pasa por la Argentina y no sé, necesita de pasar por Brasil. O sea, Paraguay necesita del Mercosur, necesita de la región. O sea, lo grande, hablamos de los negocios, no de las organizaciones populares campesinas que no entran en ese circuito económico. ¿Y cómo es eso que ellos piensan así, que pueden depender solamente de un país tan lejos? ¿Y piensan? Sí, pero ¿cómo les ocurrió eso? Lo midieron. Por eso estuve diciendo que acá a la derecha fue un títere. La cúpula de los partidos de derecha conservador son títeres. No fueron los que cranearon este golpe. Ocho son los cerebros del golpe. Y ellos son las piezas que se movieron y no midieron todas las consecuencias que pueda darse. Y ahora están empezando a sentir. Ok.